Buenas tardes, Papito, un saludo para ti. Bueno, Papito, estamos, como tú sabes, no es una nómina fácil, no tengo los recursos. Bueno, esto fue una etapa en mi carrera de imitador nueva, que me dieron la oportunidad en Blog Deportivo, con Javier Hernández, Bona y Ricardo, y todos los compañeros, de pertenecer a Blog Deportivo. Entonces me tocó empaparme de toda la actualidad deportiva. Yo en Vox Populi y en los programas donde había estado antes, hacía personajes políticos. Ni uno que otro deportista, pero ya entrando a Blog Deportivo, me tocó enterarme de todos los personajes del deporte, de sacar nuevos personajes, de crearle la figura a cada uno, que es lo más importante. Entonces, estar en Blog Deportivo fue un nuevo reto, el cual me llevó a estudiar nuevos personajes y a meterme en el mundo del deporte completamente. Uno muy difícil fue, uno que estoy estudiando, y ha sido muy difícil, Néstor Lorenzo, ha sido difícil. Porque a Pekerman lo teníamos cuando estaba en la Selección Colombia. Era muy fácil, entonces los nuevos técnicos son más difíciles. Entonces, hay personajes que de pronto no le llegan al color, al color del personaje, al color de la voz. ¿Qué personaje es actualidad? ¿Qué personaje está dando de qué hablar? Es lo más importante, que sea protagonista y que esté dando de qué hablar. Ustedes que es mi guay, hay panita, a todos ustedes un saludo muy especial. Entonces, ustedes saben, mi guay, que yo soy la alegría del camerino. En los partidos amistosos, pues, estuve jugando poco, porque Frank Lampa o Frankie me quiere al 100% en la titular. Entonces, yo me estoy preparando y estoy melo, melo, tiza, tiza. Soy Jaime Rodríguez. Quiero enviar un calú, un calú, un calú, un abrazo para todos ustedes. Bueno, la verdad es que no he estado a punto últimamente, porque estoy en una nueva campaña que va a ser sorpresa. Voy a hacer la nueva voz de Waze. La otra semana empieza y quedó más o menos así. Enciénme, 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 se pasó huevón. Buenas tardes, papito, un saludo para ti. Bueno, papito, estamos, como tú sabes, no es una nómina fácil, no tengo los recursos suficientes para poder estar en los primeros lugares, pero ha sido un equipo disciplinado, papito. Yo les he enseñado a los muchachos que tenemos que hacer algunos ajustes. Así como los ajustes que yo le hago a mi rojo, papito, porque no me caben los brazos, ni los bíceps, ni los tríceps. Así que seguimos en la juega, papito. Y si es ya, es ya. ¿Qué más, mi gente? Oigan, hermano, ¿me cambiaron la chaqueta? No jodas. De rojo a negro en paz segundo. No jodas, 98 años de junior de Barranquilla. Ahí estamos celebrando. Saludos a Jajalán Barrera, mi hermano. Aquí lo esperamos, para cuando cumplamos 100 años, porque nosotros sí lo queremos. Bueno, todo bien, todo bien. Y al que no vaya a la celebración, puro pelado amarilla. Y los que son noticia, entonces uno tiene que estar pendiente, enterado de lo que está pasando con el personaje. Desde por la mañana, el blog deportivo empieza a 2 de la tarde, y desde por la mañana estoy mirando qué ha pasado con los deportistas, qué noticia en el día, para estar empapado de lo que vamos a hablar en la tarde en el programa. Bueno, me pueden seguir en arroba Oscar Iván Imitador, ahí están mis redes, y en Twitter, arroba Humor Sapien. Y bueno, ahí en Blog Deportivo es de las 2 de la tarde en Blu Radio, hasta las 7 de la noche en Voz Popul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!